Hola a todo el mundo, no sé si sabéis que existe un árbol genealógico de los matemáticos, donde se ve quién dirigió la tesis a quién y qué ancestros tiene cada uno a través de los directores de tesis. Os voy a enseñar en qué consiste y cómo descubrí que desciendo de los más nobles matemáticos de la historia. Este vídeo está patrocinado por la Universidad Politécnica de Valencia, la UPU. Digamos que la comunidad de los matemáticos crece cuando un estudiante, una estudiante, realiza su tesis doctoral. Este chico, esta chica, ha hecho avanzar las matemáticas, ha descubierto algo nuevo y es capaz de investigar de forma independiente. Ha pasado un tiempo de formación junto a su director o directora de tesis y por fin lo ha logrado. Entra a formar parte de la familia de las matemáticas. Y al entrar a formar parte de esta familia, su director de tesis se convierte en su papá o mamá matemática. Y entonces el papá de su mamá será su abuelo, etc. Y así los matemáticos tenemos toda una serie de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que son nuestros ancestros matemáticos. Pues bien, hay un proyecto muy chulo en internet llamado Mathematics Genealogy Project albergado en la Universidad de Dakota del Norte donde está almacenada la información sobre quién dirigió la tesis de cada estudiante para que todo el mundo pueda reconstruir toda su genealogía. Y así yo descubrí que tengo ancestros entre los mayores matemáticos de la historia y que en mi árbol genealógico matemático hay auténticas celebridades de la ciencia. Vamos a verlo. Mi tesis doctoral fue dirigida por Luis Javier Hernández y Bernhard Seuler. Así que tengo dos papás, uno español y otro alemán. La familia española es cortita. El director de mi papá, Luis Javier Hernández, fue José Luis Viviente, mi abuelo. El suyo fue Pedro Avellanas, el suyo Rodríguez Bachiller y los suyos Plans Freire y Álvarez Ude, cuyo director fue Eduardo Torroja. Pero ahí se pierde la línea genealógica. No se sabe quién fue el director de Plans Freire ni el de Torroja. Así que a finales del siglo XIX mi familia española desaparece en la niebla de la historia. Pero mirad lo que pasa con mi papá alemán. El papá de Seiler fue Tucker, un matemático físico inglés. El de Tucker, mi bisabuelo y los papás de Eden, es decir, mis tatarabuelos, fueron nada menos que Paul Dirac y Heisenberg. Eh, no, este no. El Heisenberg de verdad. Werner Heisenberg. ¿Vale? Que mis tatarabuelos ganaron el premio Nobel en 1932 y en 1933. Son los padres de la cuántica. Uno formuló el principio de incertidumbre y otro predijo la antimateria. Y ahora mismo hay un montón de físicos viendo este vídeo y muriéndose de la envidia. Muerde el polvo, Santa Oraya. Con lo alérgico que soy yo al polvo, Edu. ¿Sabes lo que pasa? Que los científicos de verdad, ya sabes amigo Eduardo, los físicos. Estamos demasiado ocupados calculando cosas importantes en el universo y no tenemos tiempo para esas tonterías de árboles genealógicos. Hacemos cosas como calcular la masa de los neutrinos, el tiempo de vida media de un protón, la naturaleza cuando... Pues vaya excusa barata, no cuelas el tablaya, te has picao. ¿No? No, tío. ¡Maldito Eduardo, que me has enfadado! Voy a hacer ese árbol aunque tarde cuatro días enteros sin dormir solamente para llamarte un día a las cuatro de la mañana, que va a ser lunes, para decirte que soy el mismísimo hijo de Euler. O mejor aún, de Gauss. Lo haré. Pero ahí no se queda la cosa. Porque el papá de Heisenberg fue Sommerfeld, el suyo Lindemann y el suyo, ¡paren las rotativas! ¡Félix Klein! Félix Klein es uno de los más grandes matemáticos de la historia. Reinventó la geometría y fue protagonista e impulsor de uno de los centros que mejores matemáticas ha ideado en toda la historia. La Universidad de Göttingen, donde brillaron Hilbert o Eminetter, por ejemplo. Pero esperad, esperad. Los papás de Klein fueron Plücker y Lipschitz. Y resulta que el abuelo de Plücker, es decir, mi tataratataratatarabuelo, Diez generaciones de matemáticos antes que yo, fue Karl Friedrich Gauss. ¡Gauss! El príncipe de las matemáticas. Soy de familia noble, colegas. Por mis venas matemáticas, corre sangre. Pero es que el tatarabuelo de Klein, por parte de Lipschitz, fue Euler. Euler, Euler, Euler. Ese genio inabarcable. Claro, y además, por medio están Lagrange, Pozón, Birichlet, incluso Copérnico está entre mis antepasados. Observo a mis ancestros matemáticos y veo la historia de esta disciplina. Es emocionante saber que por transmisión directa del conocimiento, hemos llegado hasta mi tesis. Y de ahí a las que yo dirijo, la historia de las matemáticas en un árbol genealógico. El Mathematics Genealogy Project llega muy atrás. Yo he rastreado mi árbol genealógico y llega hasta el persa Jamal al-Din ibn Yunus, un astrónomo persa del siglo XII. Lo único malo es que no le caben a uno en casa los retratos de todos los abuelos, mis abuelos. Es lo que tenemos, las familias nobles. Os animo a que vayáis a la página, busquéis a vuestro matemático o vuestra matemática favorita y rastreéis su árbol. A ver qué os encontráis. Yo voy a mirar el de mi heroína, Eminem. Yo voy a mirar el de mi heroína.